¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡A dónde están las chicas? ¡Alte que conoce! ¡A ver! ¡Enseñamos lo nuevo! ¡Te encanta Marcelito Rencana! ¡Y te dice que voy bien! ¡Gol! Aléjate de mí Porque no se convengo Voy muy bien, te lo digo Yo no sé lo que aparento No quiero hacer llorar A esos sonidos quieren o sin violar No los merezco ¡Gol de Luisa! Aléjate de mí Todo lo que te puedas Antes que te enamores Antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien Porque este corazón El amor no dice ¡Toma los manos arriba! ¡Que se escuche! ¡Dice! Y después no me dejes Con que no te lo dije Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que eso mismo te advierta Que de mí puedes ir ¡Gol de Luisa! ¡Que se escuche! ¡Dice! Hace varios de carmen Antes que pueda irte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por tu amor no me dejes Envite que soy malo ¡Es una vieja! ¡Que se escuche! ¡ küll del Lord! ¡Saltamos a tanto! ¡Los, los, 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 los! ¡Atención, atención, atención! A ver, yo quiero ver, ¿dónde está la gente soltera con las manos arriba? ¿Dónde está la gente soltera con las manos arriba? ¡Las manos arriba! ¡Soy soltero! ¡Yo hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Yo hago lo que quiero! A la cuesta de crecer soltero que no salta chato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casi un abargado y encima de todo esta noche lo van a camarería de nuevo otra vez. ¡Uno, dos, los, 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 los! ¡Saltando! Hey, 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 hey. ¡Corda, corda, corda! Y ahora sí, y ahora sí cabezón, a ver. Y que prueba, y que prueba, y que prueba la cadera, y que prueba la cadera, cadera, para abajo, para abajo, para abajo, así, así, así. ¡Y el grito de las chicas son el día! ¡Ja, ja, ja! Esta noche le regalo el cabezón a la chica que está cerquita de su caiga. ¡Venga, besa! ¡Así! 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 ¡Y sin poco las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Lo que no le pide permiso a nadie esta noche! ¡Y el sol tiene las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Ahora que no le pide el medio y la gente de las chicas de esta noche! ¡Ey! ¡Ahora que está! ¡Así! 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 ¡Opa! ¡Opa! ¡Me gusta! ¡Seguimos la manito arriba! ¡Seguimos la manito arriba! ¡Si sos soltero, la mano arriba! ¡Si sos casamos, la mano arriba! ¡Soy soltero! ¡Pueda lo que quieras! ¡Soy soltero! ¡Pueda lo que quieras! ¡Pueda lo que quieras! ¡Oye, cabezona! ¡Ey! 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 La cumbia empezó a sonar que bailó con garas ���oxie LLV La cumbia empezó a sonar la que baila con garas que baila con garas ¡Ey! 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 La cumbia empezó a sonar, mi gente quiere bailar Y si me pongo a tocar, esta noche goza La cumbia empezó a sonar, mi gente quiere bailar Y si me pongo a tocar, esta noche goza No me caigan, se desorden, a la mano se activa, activa, activa Como las chicas que tienen esta noche cantan puertas, mi gente Si me pido la cumbia, yo te traigo mi cumbia Si me pido el sabor, aquí te traigo mi cumbia Si me pido la cumbia, yo te traigo mi cumbia Si me pido el sabor, aquí te traigo mi cumbia Y todas las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba y nos vamos en una pequeña pausa esta noche Muchísimas gracias, con un brazo va No se escucha nada, con un brazo va Entranse las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba porque en tu aventura, esta es mi gana Una pequeña pausa en la noche que resuelve y seguimos la fiesta. ¿Cuánto bailarle? ¿A dónde está la gente fiestera? A ver, todas las manos arriba, todas las manos arriba, todas las manos arriba, todas las manos arriba. Para que lo baile todo santa, a la rica de la noche y a la cabeza. Feliz amigo de la santa, con mucho caravillo, ventura. ¡Ey! 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 ¿Recorda los clásicos? ¿También está en la persona? ¿O no éramos jóvenes, chato? ¿Y acorda, ventura? ¡Ey! 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 Mira aquí llegó, le dimos a los dos, para que me digan cosas de compasión de acordar. Mira aquí llegó, le dimos a los dos, para que me digan cosas de compasión de acordar. Para que me digan cosas de compasión de acordar. Seguimos, 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 para que lo baile más chile de sol. ¡Vamos, divinos! ¡Cumbia, cumbia! ¡Que la bola es el sinvergazo de la cordillona! ¡Y que sube! ¡Y que sube! ¡Y que sube! ¡Así, así, así! ¡Así! ¡Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido! ¡Sabor, sabor! ¡Esto es tu mi abuela! ¡De la mano! ¡El número uno, papá! ¡Sin vergüenza para todos los casos! ¡Simplemente, amigos únicos! ¡Y ahora dejadlo que suene! ¡Invitamos a sus amigos! ¡Al señor! ¡Perú, Sánchez! ¡Y que suene ese timbal! ¡Y que suene ese timbal! ¡Así, así, así, así! ¡Con ustedes! ¡En que parezca los viajeros colombianos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Esto es para toda la gente que juega todo de vida! ¡Vamos, chico! ¡Esto es para que se compren! ¡Esta es para que se hagan! ¡Esto es para que se me han hecho todo de vida! ¡Vamos, chico! ¡Esta es para que se han hecho todo el mundo! ¡Ha hecho todo el mundo! ¡Ok! Hoy te conocí, hoy amor, y me desnudé Y ya nunca más, la mujer está en la situación No es para nada, que se escucha cuando hice Hoy no estoy feliz, yo no me quiero Que me confío, que me confío 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 ¡Hey! 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 ¡Vamos a cantar la boda para el chavo! ¡Y tú lo viste volviendo! ¡Y yo aprendí chavo! ¡A vivir sin ella, cabeza! Aprendí A ser feliz Lo que estamos En el mundo ahora ahí También aprendí A vivir sin ti Cuando te necesitas No estabas aquí Con las manos arriba y salen No te viste volver No te viste volver Yo ya te olvidé Tu amor es cosa de ayer No te viste volver No te viste volver Yo ya te olvidé Tu amor es cosa de ayer ¡Y tu amor es un amor! Tu amor es cosa de ayer ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Hey! 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 ¡Vamos a cantar niños para todos los chiles! ¡Para todos los chiles enamorables esta noche! ¡Tenemos en el verdad! ¡Vamos a vivir! Amorcito de mi vida, dame, dame tu calor Quiero acariciar tu cuerpo y besarte tu boquita Amorcito de mi vida, dame, dame tu calor Quiero acariciar tu cuerpo y besarte tu boquita Amorcito de mi vida, dame, dame tu calor Quiero acariciar tu cuerpo y besarte en tu boquita Amorcito de mi vida, dame, dame tu calor Quiero acariciar tu cuerpo y besarte en tu boquita Y si no lo comienzas tenerte junto a mi Y no pienso en dejarte nunca, nunca mi amor Y si no lo comienzas tenerte junto a mi Y no pienso en dejarte nunca, nunca de mi ser Por eso mi amor, te adoro yo a ti Contigo yo fui, feliz y feliz Por eso mi amor, te adoro yo a ti Contigo yo fui, feliz y feliz ¿Dónde están las manos fiestinas? Las manos arriba arriba ¿Dónde están las chistes fiestinas? Con las palmas bien arriba, eh ¿Dónde están las chistes soltinas esta noche? El grito de todas las chistes soltinas Ay amor, no te imaginas Cuantas noches soñé contigo Aferrado a mi amor Desperté llorando como un niño Esta fue la impotencia El saber que aún no te das cuenta Que de ti ya soy enamorado Y que tú eres mi destino Hoy buscaré el amor La forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber la miel del amor Y así seguirme en mi amor Hoy buscaré el amor La forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber la miel del amor Y así seguirme en mi amor Seguimos las manos arriba Las manos arriba ¿Dónde están la gente fiestera Como yo esta noche? ¿Dónde están la gente que se va a dormir? A las 10 de la mañana de la aventura Una aventura que decidí Se viene aventura esta noche Se viene, se viene aventura Al centro del escenario de la razón Lo vamos a regalar Para los que están bailando Es el equipo del escenario Para los que están en el medio Para los palitos que nos han hecho Y sube, y sube Y sube la manito arriba Y sube la manito arriba Más arriba, más arriba, más arriba A la cuenta de esta noche El que nos salta A la cuenta de esta noche El que nos salta Aventura es un aburrido Y encima de todo Aventura Esta noche El mejor amigo de Bacanería Aventura Otra vez Uno, dos, uno, dos, tres ¡Salta! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Oye! ¡Pero qué nos ha pasado! ¡Y no sé! ¡Presentando a los nuevos! ¡A la fe de Paz! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! Me fui a la tarde con querer Pero nunca la encontré Me fui a la tarde con querer Pero nunca la encontré Ella se fue con otro amor Y solito a mí me dejó Ella se fue con otro amor Y solito a mí me dejó Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca al baile ella te dio Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca me llegué tan serio Ella se fue con otro querer Y solito a mí me dejó Ella se fue con otro querer Y solito a mí me quedé Pero ¿qué pasó? Nunca bailé ella te dio Y solito a mí me dejó Y solito a mí me dejó Nunca bailé ella te dio El Salud a esta noche, para los dos, para Nacho, para Llego, vámonos sin vida y viva Si no tenemos al fraco, pero tenemos a los de las chavos, papá ¡Pállate, pállate! Voy a bailar con un sato, para que te desnudir Voy a bailar con un sato, para que te desnudir La morrita de Anticaya, la morrita de Chacacaca la morigaria que falla, la morigaria que apaga Brinca la zapa, Brinca el sapito, y se ve bien con el sucio Brinca la zapa, Brinca el sapito, y se ve bien con el sucio Sapo, sapito, sapito, sapo, descansado, sapito, sapo Morgüedate, sapo, sapito, sapo, y en el nuevo, sapito, sapo Sapo, chaco, sapo, roto, sapo, paro, sapo, sucio Sapo, pa'o, pa'o, la, sapo, el primer sapo, en segundo, sapo, en el cierre Salpó, 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 salpó Encima de todo el sexy, loco ¡Ey, ey, 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 ey! ¡La aventura! ¡Que voy a dejar de moverme! ¡Que dé tu aventura! ¡Que te muevas! ¡Que te muevas! ¡Que te muevas! ¡Sabor! 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 ¡Que me lo dejo! ¡Que voy a dejar de moverme! a mover el esqueleto la gente radúa a mover el esqueleto a mover ese fino en medio Piseca con las manos arriba Piseca con las manos arriba a dónde están las chicas cerca de esta noche las chicas que no se van a casar nunca, nunca, nunca y los que no les piden permiso nadie Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Para las chicas del 20 de junio, Villa Juanita, presente esta noche Muchos felinos para todas las chicas de Villa de la base, presente, chata, arriba, arriba Para los amigos de Soli, para las aventureras como siempre esta noche ¡Seguimos! ¡Hey! 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 ¡Lostra! En la noche del pancón Mi amor, mi amor, sé que cumpliré Y que cubra, 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 una aventura Y que te escuche fuerte esta noche, dice No, no puedo olvidarla, solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla, fue mi gran amor ¡Escrito la elástica soltero! ¡Escrito la elástica soltero! Y que cubra que te amo Pero está llorando, por qué estoy llorando Porque tú me quieres ¡Vamos, pisa la valla! ¡Vamos, pisa la valla! ¡Vamos, pisa la valla! ¡Vamos, pisa la valla! Y todo aquello me está por recordar Y lo canta la chica, se quiere avisar Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Porque subo tras este tormento De que las posiciones de un amor Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque subo tras este tormento Me llevas tú ¡Ven! 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 ¡Ven Salta la suerte de tres A la quinta de la segunda está la quinta contiga Chato, el que nos salta Piso de aburrido y encima de todo ¿Qué pasa? Esta noche duerme al lado del suegro Chato, chato Uno, dos, uno, dos, tres Salta, dos, tres, 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 tres Oye que es la barra Este es cumbia Cumbia y ahora huida De la mano Decima fuerza Y se tiene aventura Ahora cancha para chancha Ahora sí, ahora sí Pasé tu aventura 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 Una aventura Ahora cancha a ver Muy dura Y la búlpica Y la búlpica La búlpica La búlpica La búlpica Así 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 Jaja Me gusta Y ella Haga que a ti Que siga, que siga Oye tu amigo burros Acordeón, 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 lo que suene Vamos vieja, para Mari, vamos canti Arriba, 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 arriba Para las chicas de la torta, presente, exacto Para los amigos, ven, bienes, fin de esta noche Sorte linda, cortana de casales, ya con otra vez Seguimos, 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 seguimos Sigue la fiesta, sigue la alegría esta noche Porque suena más que la trasera de Ventura, Ventura, Iso Tropicales Contestada que no soy de la niva, 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 niva Mucha chato, porque su verdad es de cumbia Porque se ha llevado a su cumbia de canción Iso era bonito arriba, Iso era bonito arriba Visitando al sobaquero mayor Así, pintura burgos Así, 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 vamos, rapido Hey, 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 hey Cuando la escucha lo dejo, la nota de una cordión La cum baila guacharaca, se linda en mi corazón El sonido que te invale, lo vuelve a cualquier bailador Y por eso yo le canto, a todo el mundo le hizo amor de amor Y lo baila sobre, y lo tiramos Cumbia, cumbia, siempre canta regla Cumbia, cumbia, hasta va a ser Cumbia, cumbia, no me canta regla Cumbia, cumbia, hasta que vuelva a bailar Escucha, escucha, y que se vayan a sentir mal Y que se vayan a sentir mal Ahí, ahí Con ustedes, el tercero de la muerte Y el tercero de la muerte Se va a cuidar ahora En todo el caso Y con quitarla, con quitarla, con quitarla Y se saludan, por siempre Alcanzaros y por dos Pero más y menos ¡Una! 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 Este ha sido mi destino Te tontero junto con sabor De este boquiño Tenga era mi projillo Canta la cumbia que a todo me sabe mi corazón Para mi gente Por eso soy mi destino ¡Hala! ¡Rida! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!